este es un informe. Mucha atención a esta información a esta hora de la mañana cuando son las diez con treinta y dos minutos preste atención porque este día se ha presentado a audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba el extraditable José del Tránsito García. Mucha atención. José del Tránsito García Teruel solicitado en extradición por la corte del distrito este del estado de Virginia en Estados Unidos. Esta audiencia se realiza este día en la corte suprema de justicia. Cabe recordar que Teruel fue capturado el pasado mes de de junio perdón esto en San Pedro Sula por parte de elementos de la policía luego de comprobarse que existía una orden de detención en su contra el treinta de septiembre del año dos mil dieciséis. Este hombre García Teruel fue solicitado en extradición por Estados Unidos desde el mes de mayo del dos mil dieciocho acusado de haber introducido cocaína a ese país situación que está en proceso de investigación y este día se ha presentado a audiencia especial a audiencia en la corte suprema de justicia para evacuación de medios de prueba en su contra pendientes de HCH televisión digital. Este es un informe especial.